Ni más ni menos que Rubén Dueña, dueño de 8th Street Auto Sales. Y bueno, pues aquí está para entregarnos las 8 especiales de la 8th Street Auto Sales. ¿Cómo estamos, Rubén? Buenos días. Buenos días, Pepetón. Pues mira, muy contento aquí en esta linda, fresca mañana. Imagínate la gente que fue a trabajar al campo, encontrarse con el hielo, en el lugar donde trabaja. Saludos a toda la gente que trabaja en el campo. Así es, toda esa gente que anda ahorita echando todas las ganas, todos los kilos. Un saludote para ustedes. A lo mejor, si cayó hielo, usualmente le dicen que vaya un poquito más tarde para que baje y todo eso. Ya que el sol descongele. Así es. Pues como siempre, mi estimado, pues trayéndole nada más y nada menos las 8 especiales de 8th Street Auto Sales. Así es que en un momento vamos a estar anunciándola. Agarra el lápiz y papel. Antes que nada, mi estimado Pepetón, me gustaría mandar saludos a las personas que nos den la oportunidad de obtener su negocio realmente la semana pasada, como fue el caso de Mario Escalante Sánchez. Fíjate que andaba buscando una camioneta ahí para la familia. Llegó y se llevó una 2018 Ford Explorer XLT, muy bonita, gris oscura. Un saludo para él y para toda su familia. También para Dorothy Vandencourt. Vandencourt. Fíjate que ella andaba buscando un picapón ahí, ella y su esposa, y su esposo. Y se llevaron una 2014 Chevrolet Silverado LT, cuatro puertas azul, azul, muy bonita. También para Gloria Preciado. Es el tercer vehículo que nos compran. Gloria y Ramón, su esposo. Un saludote para ellos. Se llevaron esta ocasión una 2013 Ram 1500, la Rammy Longhorn, con cuatro puertas, cuatro por cuatro, roja, flamante, muy bonita. Un saludo para ellos. Es el tercer vehículo que nos compran. Así que lo menos que podemos hacer es mandarse un saludote aquí en este segmento. También no se nos puede olvidar a Raúl Martínez. También es el tercer vehículo que nos compra el señor Martínez. En esta ocasión se compró una Silverado 2006 Chevrolet Silverado 1500 LT, cuatro por cuatro, cuatro puertas, muy bonita, levantada. Así que un saludo para él y para todos los chicos Martínez si nos están escuchando. Y para toda esa gente que anda ahorita de chambiadora, como mencionábamos anteriormente, especialmente la gente que anda trabajando afuera en el campo. Sabemos que trabajan muy duro. Así que un saludo para todos ustedes. También para todos los jardineros que andan ahorita ahí en los parques, también ahí cortando, pues podando plantas, arbolitos, arbustos, el zacatito. Ahí la andan cortando, haciendo lo que esté bonito ahí. Un saludo para todos ustedes que trabajan muy duro. También los cocineros ahorita ahí que están echándole ahí y todas las ganas ahí que nos ponen de fondo ahí en los restaurantes. Les mandamos un saludote también. A los albañiles, claro que así no se los puede olvidar. Todos los albañiles, todos los buferos, los cementeros, los que tiran cemento también ahí, los que ponen piso. Un saludo para ustedes. Los tractoristas también que andan ahorita ahí chambiándole. Los mecánicos, no se los puede olvidar. También los mecánicos, toda esa gente ahí. Y las amas de casa también que andan ahorita. Andan ahí bailando con el trapeador, con la escoba, a lo mejor haciendo el desayuno o a lo mejor ahí tomándose un cafecito. Un saludo para todos ustedes. Esperemos que estén muy bien. Y todos los valles de aquí, de todo el condado de Yuma que nos están escuchando por allá por el lado de Mexicali y todos sus ejidos por allá. También para San Luis de Colorado, no se los puede olvidar. Y todo ahí, la área esa de ahí también. San Luis, Arizona, mi gente de San Luis, Arizona, si nos está escuchando, un saludo para todos ustedes. Tenemos muchos clientes de San Luis, Arizona. También ahí de Somerton, no se los puede olvidar. Somerton también. Un saludo para todos ustedes, Gasden, acá para el este del condado, Walton, Dayland, Tacna, Don Valley, toda esa gente chambeadora de por allá. Si nos está escuchando, les mandamos un saludo y esperemos que estén teniendo una muy bonita y agradable mañana. Ahora sí, mi estimado, agarren lápiz y papel porque vienen calientitas, recién salidas del horno. Muy bien, amigos, entiendo a todos y a todos. Ya estamos listos para escuchar las ocho especiales de Day Street. Aún ustedes, este gobierno de Aralte, que escuchamos. Claro que sí, Pepetón. Pues mira, como es costumbre, traigo a ustedes por ocho estrellas. Ustedes, las ocho especiales aquí en Real Amigo. Después de las ocho de la mañana, la primera, 2019, Chevrolet Silverado, plateadito muy bonito, cuatro por cuatro, cuatro puertas. Ya viene levantadito, ya viene con sus llantas de todo tipo de terreno. Anda buscando el dueño de este Picapón. ¿Quién dividió por tan solo $27,995? O pagos desde $414 por mes. El siguiente, 2017, Lincoln MKZ, el perrón, el que viene con todas las amenidades, el que viene con tracción de las cuatro llantas, edición Black Label, que le llaman. Bueno, esta es una eminencia, viene con todas las amenidades que se pueden imaginar. Viene con piel, quemacoco, cámara trasera, navegación, asientos eléctricos. Viene con calentón los asientos, que ahorita se antoja para ir. Bien acogedor también, viene hasta con aire cuando están los asientos. Viene con el quemacoco, que es todo el capacete de arriba. Bueno, trae bastantes amenidades que aquí nos podemos pasar toda la mañana hablando de él. Es mejor que venga a la esquina de la Ojo y haga una prueba de manejo sin un compromiso. O llévaselo por tan solo $28,995 o pagos desde $429 por mes. El siguiente, les traigo otra Lincoln. Esta es una camioneta bien perrona, 2009. Lincoln Navigator, pocas millas, muy poquitas millas para hacer 2009. 4x4, blanca perla, bien también con tercer asiento, doble acondicionado. Bueno, está impecable. Así es que venga, toque la caricia, la siéntese en ella, pata las llantas, haga lo que tenga que hacer. Pero venga a la esquina de la Ojo antes que se la ganen. O llévaselo por tan solo $11,495. Escuchó bien, Navigator, 4x4, pocas millas por tan solo $11,495. O pagos desde $229 por mes. El siguiente, pelenocui. Así es mis amigos, les llegó la super especial de la semana, 2013 Honda Pilot modelo EXL, bien equipadita. También con tercer asiento, también con doble acondicionado, también anda buscando dueño. Y lo mejor de todo es que está por tan solo $9,995 o pagos desde $199 por mes. El siguiente, 2015 Cyan FR-S 2.0. Para todos esos que les gusta andar de rápidos y furiosos, este está ideal para ustedes. Viene con tracción trasera. Pocas millas, este de aquí, son muy buscados. Venga y aprovéselo por tan solo $17,995. O pagos desde $304 por mes. La siguiente, otra camioneta por toda la familia, 2014 Ford Flex modelo SEL. Gris oscura, muy bonita. Esta también viene con el Appearance Packet que le llaman. Viene con los rines veintes, negros muy bonitos. También con el capacete pintado diferente. Está muy bonita, viene también con piel, navegación. Está al alcance del presupuesto, escuchen bien, tan solo $15,995 o pagos desde $271 por mes. La siguiente, una muy buscada, 2013 Toyota RAV4 modelo LE. Impecable, presente por fuera. Esta de aquí está muy bonita también. Te da un alto rendimiento en gasolina. Ancienta, cinco pasajeros, muy confortablemente. Y la traigo por tan solo $14,995 o pagos desde $255 por mes. Y ya para cerrar con broche de oro, la octava especial traído ustedes por 8 estudios datos CEOs. Donde le presento, bueno, bonito y mal, ¿verdad? Claro que sí, 2016 Nissan Altima, el modelo SR, el deportivo, el perrón, el que viene más bonito. Este de aquí también está bien equipadito y viene con sus ventanas tomadas. Así es, amigos, recuerden que en la esquina del ahorro le damos por avisado gratis. Y este no va a ser la tradición. Vete y aprovéchelo o llévaselo por tan solo $10,995 o pagos desde $220 por mes. Pues ahí quedaron, mis amigos, las 8 especiales de 8 estudios datos CEOs. Recuerden que estamos en la pura esquina, en el puro semáforo de la 8 estudios de Avenida Magnolia. No tiene pierde, no nos confunda. Ahí estamos al pie del cañón. John Servio Rubén Dueñas y todo el equipo de 8 estudios datos CEOs para atenderle como usted se merece en su idioma. Recuerden que si andaba buscando un vehículo nuevo y no le alcanzó el presupuesto, recuerden que somos una de las mejores alternativas para un vehículo nuevo. Porque nuestros vehículos son sin nuevos y la mayoría de ellos todavía cuentan con bastante garantía de fábrica. La diferencia, mis queridos amigos, que se pueden ahorrar miles y miles porque ya no van a tener que pagar esa devaluación tan grande cuando un vehículo pasa de nuevo usado. Así es que ya lo saben. También seguimos con planes de financiamiento que se califica con cero de enganche. Así es, tenemos planes de financiamiento que se califica con cero de enganche. Y también tenemos planes que se califica su primer pago, no sería hasta 90 días. Bastante tiempo para dar su primer pago hasta el año que entra. Así es que ya lo saben, venga y dénosnos una oportunidad. Si tuve problemas en el pasado, no pierde nada en venir a la esquina de la Ojo y darnos una oportunidad. Recuerden, la pura esquina de la 8 Street y Avenida Magnolia, enseguida el AutoZone, no tiene pierde, no nos confunda. Ahí le vamos a hacer una asesoría sin ningún compromiso. Le vamos a decir qué son los pasos necesarios que necesita para poder obtener ese vehículo que tanto necesita o que tanto deseado. Lo único que pedimos es que nos den una oportunidad de atenderle. Así es que ya lo saben. También si tiene un vehículo carcancha, cambio, le deba o no le deba, camine o no camine. Recuerden que en la esquina de ahorros le agarramos su vehículo ahí. Así es que déjese de batallar. Si tiene que pumpear el otro, de vez en la mañana, no prende, lo deja tirado, no le sirve el aire acondicionado. Bueno, cualquier sea la situación, le deba o no le deba. Venga a la esquina de ahorros y le vamos a dar una evaluación gratis. Ahí le podemos decir cómo lo podemos sacar de ese vehículo. No pierde nada en darnos una oportunidad. Así que ya lo sabe, ahí lo vamos a estar esperando. O llámenos al 928-783-9462. 928-783-9462. Ahí estamos para atenderle de lunes a viernes de las 8 y media de la mañana a las 8 de la noche. Sábado de las 8 y media a las 6. Síganos en nuestras redes sociales también. Ahí estamos a 24 7, ya lo sabe, en Ace Toronto. Claro, ahí síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se le olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se mantenga informado de lo que está pasando en la esquina del ahorro. Ya sea vehículos que van llegando, videos que ponemos, un poquito de todo ahí, la gente que está comprando. Y también ponemos videos informativos que pensamos que le ayudarían bastante cuando esté listo para comprar su próximo vehículo. Así que ya lo sabe, ahí también nos puede visitar. Y recuerde, también estamos ahí en nuestra página web www.yuma-h-streetauto.com www.yuma-h-streetauto.com Ahí también estamos las 24 7. De hecho, tenemos una nubecita ahí que puede chatear con nosotros. Cualquier pregunta automáticamente nos llega a nosotros. También puede llenar una solicitud de crédito ahí en nuestra página web. Podemos hacer todo nosotros para cuando venga. Ya usted no más llegue por su vehículo que tanto necesita o que tanto desea. Así que lo sabe, mis amigos. Y cuando venga a la esquina del ahorro, pregunte por su reporte de Carfax. Así es. Para que mire lo que está comprando y compre con confianza. El reporte de Carfax le da todo el historial del vehículo, dueños que ha tenido, servicios que se le han dado. Bueno, un poquito todo. Así que lo sabe, mis amigos. Y no se le olvide también, antes de irnos aquí, mencionar que me escucha aquí el Rado Amigo con el Pepetón. Y le vamos a dar un descuento adicional de 500 dolarotes. ¡Gracias!